Hola, ¿cómo estáis guapos? Vamos a jugar a un nuevo juego O sea, no es nuevo, en plan de que ahora lo está jugando bastante gente No sé si lo conocéis, es el Monjas El Monjas Y lo vamos a jugar por primera vez Así que se vienen risas Lo que está contando es una nave, cada uno tenemos roles diferentes Si eres un personajillo normal, pues lo único que tienes que hacer es ir dando vueltas por la nave Y haciendo lo que te pone arriba a la izquierda Tienes que ir haciendo tareas para que la nave no la saboteen Y si eres un asesino, pues tienes que intentar ir matando y saboteando Sin que te piden como disimular y tal, que estás haciendo cosas y así, ¿sabes? Te voy a cambiar el outfit ¿Se puede cambiar el outfit? En el ordenador Ah, sí, así me gusta Me muteo, ¿eh? ¡Gásate! ¡Hala! Hasta luego, me voy ¡Me voy! ¿Cómo me voy? Ah, salgo por aquí ¿Cómo me salgo? Ah, aquí ¿Hago que estoy haciendo esto? Creo que Ruh me ha visto salir, tío Voy a sabotear esto ¿Qué hago? Aquí no hay nada para hacer ¿Qué tengo que hacer, supuestamente? Nadie se ha encontrado el cuerpo muerto ¿En serio? Voy a hacer que estoy haciendo esto Ah, que agotan el oxígeno Tengo que hacer que voy a ir a solucionarlo Voy despacito ¿Este quién es? ¿Cómo se va? ¿Y si me los cargo a todos? No me va a dar la risa, tío Me va a dar la risa ¡Un cuerpo! ¡Loco! Oye Nadie ha visto un cuerpo Literalmente ¿Hay un cadáver o qué? Es que yo le he derecho Porque si no cabe el oxígeno morimos Ya iba a fula por el oxígeno Ya, pero No sé ¿Qué importa más? ¿La vida o el oxígeno para...? ¡Ala, ala! ¿Que han muerto dos? Pero... Espera ¿Y el cuerpo de Carla? Yo la última vez que vi a Carla estaba viva, ¿eh? Por eso Viva por cofetería Ah, eh ¿Me estás cruzando? Sí Sí Vale Si yo no sé cómo esto Juro que hay una gente ¡Vamos! Bueno, no te vamos Eh, gente Lo estoy pasando muy mal Que me ha dejado Kito sola, tío Kito, te has canteado mucho Literalmente, ¿eh? ¿Yo qué tengo que hacer? Que vengo aquí a hacer algo ¿Aquí hay algo que hacer? Mira, vengo aquí a hacer algo Tal Bueno, estoy saboteando No sé Como... Como... Es que como me ve alguien entrar con Javi La hemos liado, ¿eh? Voy a hacer que estoy haciendo esto El ha... ¡Ala! Ya está Voy a hacer que voy... ¡Ay! La he liado La he liado, que sí La he liado, que sí La he liado, a que sí O no, ¿he disimulado bien? Es que no me conozco el mapa Ah, la he liado La he liado Me van a mirar, me van a pillar gente Laura ¿Qué has ido corriendo de... No sé No sé Es que no lo sé ¿Corriendo a dónde? No sé abrir el mapa Vamos, Ruth, Pedro y yo Yo... Yo voto a... La otra A ver, voy a esquipear porque no tengo sospecha Pero vamos Yo sí tengo sospecha Porque me salía corriendo de allí O sea... ¿Corriendo de... Claro, claro Y si no, ha causado súper muy directo, ¿eh? ¿Cómo ha sido, Pedro? El primero Es que no sé jugar Es que... Mira, escúchame Cuando de repente He hackeado lo del... Lo del... Eso es extraño Estaba yo ahí Haciendo como que hacía algo Y a la que habéis venido todos ahí He dicho ¿A qué la he liado y hackeado? Me he ido cuando he hackeado Y claro Me he ido arriba En plan arriba No sé qué A poner un código Y ha venido Ruth detrás Y he dicho Buah, he disimolado bien Y ya cuando habéis dicho lo del mitin He dicho La he liado, tío En fin Es que no... Como nunca he jugado Me ha tocado la primera impostora Nunca he jugado de normal Pues... ¿Cómo es algo? Ah, qué... Creo que Ruth me ha visto salir, tío Yo no lo vi